Hay un día en la semana Y otros lo tomando fiel Hay quienes se van de fiesta Bailando hasta no parar Decían que siga la orquesta Y ver el tiempo madrugar Y otros se van juntitos En esta noche de luna Disfrutando de lo bonito Tu mundo de espuma Te olvidas de lo agitado Que han estado en la semana Estudiando o trabajando Por la noche y por la mañana Y es por eso que le canto A este día tan especial Por ser bello y un encanto Te canto viernes social Por eso es que yo le canto A este día tan especial Por ser bello y un encanto Te canto viernes social Por ser el día tan especial Te canto viernes social Por ser el día tan especial Te canto viernes social Hay un día en la semana Hay un día en la semana Un día muy especial Por ser el día tan especial Te canto viernes social Hay un día en la semana Hay un día en la semana Y otros los toman social Por ser el día tan especial Te canto viernes social Vamos a bailar hasta no parar Que siguen, que siguen, que siguen, que siguen lo que sea En tu mundo derrumba Te olvidan de los hipados Que han estado en la semana ¡Qué viernes! Timm, que siguen lo que sea ¡Chau! Timm, que siguen lo que sea Por ser el día tan especial, te quito ver de su cielo A disfrutar de lo bueno, después de tanto trabajar Por ser el día tan especial, te quito ver de su cielo Este viernes rebotó, este viernes rebotó, rebotó, rebotó Y rebotó, y rebotó, y rebotó, y rebotó ¡Qué bien! Le canta el día que yo esperaba Le canta el viernes social Cosas de mucho sabor Le canta el viernes social Más a gente que están en piñones Le canta el viernes social Y el puente para allá, Juantito, ya lo ves Le canta el viernes social Y a los palas que van pa' lo alto del cabrón Le canta el viernes social Unos siguen por aquí y otros siguen por allá Le canta el viernes social Y los que arrancan para el viejo San Juan Le canta el viernes social Y se van, se van, se van, es un día especial Le canta el viernes social Viernes social Y se van, se van, se van, es un día especial Y se van, 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 se